Vamos ya con la información, falta ya menos de media hora para que el juez Peinado tome declaración a Pedro Sánchez. Será la primera vez que un juez se desplace hasta la Moncloa para tomar declaración como testigo a un presidente inactivo en una decisión que ha sido recurrida por la Fiscalía y la defensa de Begoña Gómez que entienden que debe anularse. El juez ha rechazado la petición de hacer la declaración por escrito y mantiene la situación para este martes en la Moncloa porque afirma que le ha citado no por razón de su cargo sino como esposo de la investigada. Bueno, pues en este punto vamos a hablar de este asunto con Juan Antonio Molina que es profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, hay varias dudas y también varias cuestiones. En principio, la primera es que Pedro Sánchez decida no declarar. ¿Podría hacerlo si declara en calidad de cónyuge de Begoña Gómez? Realmente tiene la capacidad precisamente de abstenerse, de declarar precisamente por esa relación de efectividad que hace que, por un lado, cualquier cosa que pueda decir, primero, ha accedido a información precisamente por razón de su relación cercana con, en este caso, con Begoña porque es su mujer y precisamente por eso se habilita en la ley de enjuiciamiento criminal que en este tipo de situaciones, para evitar incluso conflictos familiares, etc., pues no tener que declarar. Pero incluso, pues sí que podría hacerlo si quisiera y probablemente en este caso, teniendo en cuenta que también tiene la capacidad en este caso de no tener que cumplir estrictamente esa obligación de decir la verdad y nada más que la verdad, sino optar por eso, por abstenerse de realizar ese tipo de declaraciones o incluso, como ya ha ofrecido, hacerlo posteriormente por escrito, pero ya en este caso en calidad de presidente. Lo que sí tiene es que contestar a todos si decide contestar, ¿no? A todas las preguntas, digamos. Una vez comienza la declaración y él toma la determinación de poder contestar, realmente hay preguntas a las que podría optar por no hacerlo. Por ejemplo, realmente si nos encontramos con esto, con la acusación que está dirigida por Vox en este caso, pues podría abstenerse de contestar, por ejemplo, las preguntas que vengan de su letrada y sí contestar, por ejemplo, a las preguntas del juez. O sea que podría decidir a quién conteste y a quién no. ¿Se ha rechazado esa petición de declarar por escrito? La fiscalía lo ha recurrido. Queda media hora. Ya no creo que haya posibilidad de que se anule esa posibilidad de declarar si prospera el recurso, ¿no? No, de hecho la propia fiscalía ha manifestado que, bueno, que es simplemente para dejar claro que efectivamente está en contra de esta declaración, que no lo ve correcto tal y como está y para que quede fijada la postura. Pero la realidad es que se trata de un recurso que es de reforma, ante, en este caso, el mismo propio juez Peinado y está claro que por los hechos que estamos viendo, que ya está a punto de comenzar la declaración, ese recurso de reforma no prosperará. ¿Y podría prosperar después? ¿O sea, podría anularse la declaración? Por supuesto. Es decir, si finalmente se determina y se presenta un recurso y se determina que esa declaración no correspondía porque no cumplía con los requisitos, en el futuro podría tomarse la determinación de que sí, que esa declaración es nula y que se elimine, que sea parte del resto del procedimiento. La letrada Marta Castro, lo decías, que representa a Vox, va a ser la única representante de las acusaciones populares en esta causa, es la persona que ha designado el juez y me decías que el presidente podría negarse a contestarle a ella. ¿Eso quizá podría denotar que el presidente tiene algo que ocultar o en este caso sería por a quien representa la letrada? Bueno, puede ser por diferentes razones. Muchas veces, por ejemplo, la defensa o tu abogado, a la hora de generar una estrategia para el juicio, puede tomar la determinación de no entrar a contestar preguntas que puedan tener un carácter insidioso, que tengan la intención de intentar sacar las casillas al presidente y realmente no obtener algo sobre el fondo del asunto. Entonces, puede ser que hay situaciones en las que se confía en la palabra o en las preguntas que plantea el juez, sí, y precisamente se cree que se puede aportar algún tipo de información, pero a lo mejor no contestar en este caso a este tipo de preguntas precisamente basándose en esto, en que a lo mejor se acaba convirtiendo más en un debate político y en una protesta de cada pregunta porque es impertinente, y ese tipo de cuestiones que al final lo que van a hacer es embarrar la situación y que a lo mejor puede ser que no sea lo más conveniente estratégicamente en el ámbito del proceso para Pedro Sánchez o incluso para la propia Begoña. Y si se demostrará en el futuro que hay pruebas suficientes para condenar por los motivos que sea Begoña Gómez, ¿cuál sería el procedimiento? El mismo que con cualquier ciudadano, ¿entiendes? Por supuesto, en este caso ella no está concurriendo como en un cargo público, precisamente por eso se lleva en primera distancia y no está en el Tribunal Supremo, lo que sí sucedería en el caso de que fuera contra el propio presidente del gobierno y por tanto el proceso va a ser exactamente el mismo que tendría que superar o que transitar cualquier ciudadano. Y si fuera al contrario, que se demostrara que no hay nada contra ella, ¿tendría Begoña Gómez derecho a ser recompensada por el proceso que ha tenido que pasar? Es una cuestión un poco compleja porque la realidad es que en ese tipo de situaciones para poder llegar a este punto hay que demostrar que existe una denuncia claramente falsa que ha sido basada en una intención, digamos, para perjudicar en este caso Begoña que no tenía ningún tipo de base y que era completamente temeraria. Entonces sí que podría llegarse a dar una situación en la que en este caso ella plantea ese derecho de resarcimiento y entonces que sí que se aprecie. La realidad en la mayoría de los procedimientos judiciales que nos encontramos en el día a día bastante es que se archive la causa y que se quede esto en nada, evidentemente. Una última cosa porque sí que hay una posibilidad de que el juez Peinado eleve al Supremo la posibilidad de que se impute el presidente del gobierno. Pedro Sánchez, esto es una cuestión bastante llamativa, ¿no? Siendo el presidente del gobierno, esta circunstancia es difícil que se dé. Precisamente una de las cuestiones por las que acude, en este caso como esposo de Begoña y no como presidente, es porque lo que se está planteando es esa presunción de inocencia y partimos de ahí. Y es, si realmente hay indicios para entender que en esa reunión Pedro Sánchez pudo, digamos, influir, generar ese tráfico de influencias, estaría concurriendo como investigado y no como testigo. Y por tanto sí que directamente habría que enviarlo, en este caso, al Supremo. ¿Qué sucede? Aquí, como lo que se entiende es que se trata de reuniones en las que, en este caso va al revés, el empresario lo menciona como que estaba presente, se hace esa solicitud como testigo para determinar si realmente fue más allá o si simplemente era una mera presencia como un esposo que no tiene ningún tipo de vinculación con su cargo. Por eso, en caso de que declarara, lo más normal es que no declare, en caso de que declarara realmente cualquier cuestión que pueda, digamos, dar la mínima duda de que puede haber hecho algún tipo de influencia en esa reunión, pues efectivamente acabaría por una investigación contra Pedro Sánchez y por tanto que se pase todo, en este caso, al Tribunal Supremo. Pues bueno, Antonio Molina, muchísimas gracias por las aclaraciones. Yo creo que nos ha servido de mucho esta explicación. Veremos qué pasa. Dentro de muy poquito lo sabremos. Muchísimas gracias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.